En una zona agrícola como es Pérez Celedón, los temas agrarios que se ven en los tribunales de justicia son frecuentes. A partir del 27 de febrero del próximo año, entrará en vigencia la reforma sobre estos temas. Por eso, se busca que todos los involucrados tengan el panorama claro. La idea del Poder Judicial es una. Lo que pretendemos con esto en el Poder Judicial es ofrecer una respuesta más rápida a las personas usuarias, un mejor acceso a la justicia en los asuntos vinculados con la materia agraria y también que tengan respuestas más rápidas, más eficientes en los procesos judiciales que se conocen en los juzgados agrarios, en el tribunal agrario también. Y es que son una serie de conflictos los que se cubren en cuanto a temas agrarios anualmente. Los conflictos de tierra, los conflictos vinculados con la producción, contratos agrarios, en ocasiones también problemas vinculados con bosques, la explotación de bosques, plantaciones, la ganadería, cuando se vincula con lo que es la agricultura. Si se presentan este tipo de gestiones, inclusive en ocasiones los procesos de información posesoria, que es para titular inmuebles en el registro público, se hacen a través de los tribunales agrarios. La semana anterior se realizó una importante charla en los tribunales de Pérez Celedón, donde se tocaron estos temas dirigidos a los profesionales en derecho, pero también a la población en general. En efecto, para la Contraloría de Servicio, como un ente contralor del servicio en el Poder Judicial, se nos ha encomendado un trabajo muy especial con respecto a la reforma agraria, y es precisamente la comunicación con la sociedad civil, con los abogados y abogadas litigantes, el cual nos permite convocarlos para que sepan sobre estos cambios tan importantes que trae la reforma agraria. Una zona donde se relaciona tanto con tierras y esto, y son muchos procesos los que llegan a estos despachos judiciales, es tan importante precisamente que la sociedad se presente este tipo de convocatoria para que conozca. Para una zona como Pérez Celedón y Buenos Aires de Punta Arenas, esta reforma agraria cae muy bien, tomando en cuenta los temas indígenas que juegan un papel muy importante y donde los problemas de tierras son bastante frecuentes. Nota una gran apertura, mucho interés de la población. Recordemos que nuestro interés es lo que es la producción agraria, y la producción agraria la encontramos en todo el país. Este es un país netamente agrícola, hay muchísimo interés de la población en conocer sobre esto, porque hay un alto nivel de exigencia de la ciudadanía, y no me estoy refiriendo únicamente a los pequeños productores, sino pequeños, medianos, hasta las grandes empresas necesitan respuestas rápidas, respuestas eficientes, y el código eso es lo que plantea. El cambio que se está haciendo es, digamos, el Poder Judicial ha hecho esfuerzos importantes desde diferentes aristas para ver cómo es posible que logramos una justicia rápida, que es el mandato constitucional, justicia pronta, cumplida y sin denegación. Hasta el momento, en el Poder Judicial, sienten una respuesta importante por parte de la población. Esta zona es particularmente importante porque es una zona altamente productiva, y además se cuenta con mucha población indígena. Este código establece muchas acciones afirmativas a través de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, o vulnerabilizadas, como sucede con las personas indígenas. Entonces, el código, de manera acorde con lo que es la normativa internacional de derechos de esta población, como el convenio 169, la OIT, o ya más recientemente, una ley que se aprobó a fines del año pasado, de la misma forma que el Código Procesal Agrario, que es la Ley de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas, establece ciertos lineamientos al Poder Judicial de la forma en que tenemos que atender prioritariamente, de forma eficiente, los procesos relacionados con esa población. En siete meses entrará en vigencia esta reforma agraria. Gracias.